Para comprar más barato visita Gamiibo.com Podrás comprar juegos para todas las plataformas, software, tarjetas, regalo, absolutamente de todo. Usa el código BUG para un 3% de descuento. Gamiibo.com ¡Disfruta del vídeo! Vamos a meter caña hoy. A ver, voy a jugar en el mapa que me salga, tal cual. O sea, el mapa es demasiado feo. Pero es demasiado feo, ¿eh? Hostia, es que... Estoy mirando y esto, no sé yo... He dicho yo, juego en lo que me salga, pero hostia... Esto va duro, ¿eh? Esto va duro, duro. Mira, bueno, con esto empezamos ya por aquí. Lo voy a intentar. Vale, viendo el plan lo voy a intentar. Tener cuidado con los dobles clics, que la liamos siempre. Lo que sobra va para el suelo. Voy a poner ya el taller de carpintería. Picos, sí. ¿Qué pasa ahora? Coño, no me salía lo de... Lo de la vida de los colegas. Bueno, vamos a empezar a sacar agüita por aquí y por allí. Aprovechar para pillar madera en esta zona también. Y en breve vamos a ponernos a sacar también tropas. ¿Vale? Porque sin tropas no lo veo yo esto, ¿eh? Aparte tengo que poner energía también. Bueno, familia, de momento vamos lento el inicio, pero bueno, por lo menos tenemos un mapa que no parece malo, ¿eh? Tenemos bastante piedra, madera... Podremos sobrevivir por lo menos al inicio, poniendo aquí un par de aserraderos más o menos tiraremos. Y lo que tenga que ser será, ¿vale? Así que dadme... Deseadme suerte. ¿Qué falta me va a hacer? Y... Y a ver, ¿qué me invento? Ahora, bueno, ahora tenemos que ir por el molino en cuanto tengamos el dinero. Hoy me tengo que esforzar a muerte en acabar este mapa. Me tengo que esforzar a tope. Así que, bueno, esperemos que podamos. Yo espero. Conseguirlo. Tengo toda la fe del mundo, ¿eh? Yo soy así, yo soy un tío con mucha fe. Otra cosa no tengo, pero fe tengo un montón. Bueno, venga, vamos a empezar ya a poner... A poner canteras. Que ya mismo hay que poner... Bueno, aparte del centro de infantería, tenemos que poner almacenes, bla, bla, bla. Y cuanto antes mejor. Y seguir poniendo casas todo el rato. Eso... Eso la duda ofende. Bueno, eh... Estoy intentando poner un molino, pero la madera no acompaña. Y estamos en un círculo vicioso, porque no puedo poner más aserraderos, porque tampoco tenemos más madera. Entonces, vamos a poner el molino lo primero. Intentar ponerlo en un sitio que no... Hostia, que no joda demasiado. Nada, no tengo dónde ponerlo. Si lo pongo aquí, esto va a ser una mierda. Ahora lo soluciono. Bueno, ya tenemos una veterana. Puede que dos. Porque yo ya he perdido el... He perdido la cuenta. Bueno, 900. Tenemos 152 colonos. Vamos a darle aquí al mercado. 15 de madera. A ver si se hace ya el molino, macho. Tenemos aquí para poner... Para conseguir bastante madera. Y he puesto la... La granja... Ahí en todo lo alto. Vaya desperdicio de dinero. Así no vamos a ningún lado, eh. Así no vamos a ningún lado, tío. Tengo que tener mucho ojo con estas cosas. Porque si no... El dinero hay que mirarlo muy bien, tío. Y... Y cuidarlo. El dinero se mima. Hostia, la madre que te parió, eh. Vale, venga. Pues por ahí mismo. Aquí tampoco puedo hacer nada. Estaba pensando en poner más casas por aquí. Pero la verdad es que es una mierda el terreno. Pero voy a tener que poner por todos lados, eh. Voy a llenar todo esto de casas y a tomar por culo. A ver. Uno, dos, tres. Aquí podríamos poner un mercado. Sería un poco feo, pero... Pero le va a tocar, eh. Va a tocar ahí. Va a tocar ahí el mercado. Ya lo tenemos aprendido. Y ahora sí. Casas, casas, casas. Casa, casas, casa. Y ahora por algún motivo viene un montón de zombies aquí. Yo creo que ya sí deberíamos ir sacando más tropas, ¿vale? Porque estamos en un punto que estamos avanzando demasiado. Y aquí nos la pueden liar. Va a tener que esperar el mercado un poco. Todavía no tengo colonos suficientes, de todas formas. Pero bueno, quería esperar un poquito más. Mira, uno de madera falta y aquí tenemos. Mira, ya los tenemos de todas formas. Vale. Bueno, ya cogeré... Ahí está. Vamos a coger la madera. Y listo. Ya hemos aprendido los pinchos. Estamos a día 8. El mercado ha aprendido ya. Vale, la entrada de madera es muy pobre, pero eso lo arreglaremos... De piedra, perdón. Es muy pobre, pero lo arreglaremos ahora en breve. A ver si podemos. Espero que sí. Bueno, a esto le queda poco ya. De madera vamos a empezar a... Nos va a empezar a salir ahí por las orejas. Así que... Esta por aquí. Bueno, ya veis. Cómo vamos, ¿eh? Estamos echándole huevacos. Vamos ahí apretando. Mira, nos dan 3 soldados gratis. Pues mira, en este mapa no están mal 3 soldados. Para nada, ¿eh? No están nada mal. Así que... Vamos a mandar un soldadete por aquí. Para que no se diga. He dicho uno, pero bueno. Vale. Otro voy a mandarlo... Por aquí. Y esta por aquí. Y esta por aquí arriba. Mira, se están colando. Vamos a hacerlo bien. Ahí está mi soldado bueno. Y el último que queda, pues lo dejamos aquí de momento. Y lo hacemos avanzar un poco ahora. Muy bien. Así vamos limpiando y todo guay. 40. Pues mira, ya que estoy... Otro molino. Seguimos consiguiendo comida. Sin tener que recurrir todo el rato. ¿Ya no tengo dinero? No. Vale. Bueno. Cuidado con los soldados que la lían, ¿eh? Que traen mucho, mucho agro. Agreean una cosa mala. Los cabrones agrean una cosa mala. Vale. Pues ya tenemos para poner el molino en cuanto me entre el dinerico. ¿No? Diría yo. Sí. Ah, nada. Ya está. Ya lo tengo. Mira tú. Qué casualidad, ¿eh? Mercado. A la mercadete. Y a volar. Ahora ya nos iríamos por el almacén. No creáis que vamos a tardar tanto. Ahora vais a ver. Ahí está. Tú por aquí y tú por aquí. 20 más de comida. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Estoy pensando aquí a ver si preparo... Aquí voy a dejar una de estas. Aquí podemos colocar unas... Unas cabañitas más. Ahí no. Vale. Arruinado. Arruinado total. Vamos a echar una mano aquí rápida. Y que venga todo el que quiera. Que yo me encargo. Bueno, la madera ya... Bueno, estamos a punto de hacer el mercado. No nos tenemos que preocupar de que la madera nos... Nos salga por los mismísimos. Ya tenemos el mercado hecho. Eso significa chute de comida. Y estamos ya a punto de recibir la horda. La primera horda... Vamos a poner esto aquí preparado. Ya sabéis, como tenemos madera ahí por todos lados. Que no se diga. Colocamos, expandimos hacia todas direcciones. Y luego ya ponemos los pinchos. Esta zona de aquí es la que me preocupa un poco más. Vamos a intentar avanzar. Aunque no tenga mucho tiempo. From the north. Vale. Pueden venir por aquí, que lo tenemos cubierto. Y por aquí, que lo tenemos cubierto también. ¿Vale? Llega hasta aquí. Ponemos los pinchos. Y a volar. Tenemos madera de sobra, así que solamente hay que esperar un poco. ¡Uh! ¡Hijo de puta! Hostia, que cabrón. Y como habréis notado, no me han avisado. No me han avisado. Because... ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Verdad? Esos son... Minucias. Cuatro. Venga, cuatro por aquí. Ahora nos encargamos y pillamos también un poquito de hierro. Aquí no se escatima en nada. Aquí se va a quedar. Aquí pongo ahora una... Una de estas. Bueno, la horda viene... Hostia, no te sabría decir, ¿eh? No te sabría decir. Uf. Pues nada. Está la cosa regular, ¿eh? No tengo ni idea de por dónde van a venir. Puede ser por cualquiera de los dos sitios. No tengo un duro, ni madera, ni nada. A esperar. Encima, ¿no? Encima sin dinero. Vale, pongo unos poquitos. Y aquí, pues igual. Si podemos... A ver si entra madera, porque si no, chungo. ¿Otra vez? Ah, no. O sí. Soldado liando el taco aquí, pero bien liado. Yo diría que vienen por aquí, ¿eh? Pues parece que no, que vienen aquí. Puede que se... Por supuesto que se bifurquen. Es más que posible. Pero están aquí, vaya. Vienen aquí. Seguro. Por el sitio más débil. De todas formas, no va a haber problema, ¿eh? O no debería haber problema. Vamos para allá. No ves. Rom es un papa frita desde hace cinco meses. Está toco el gao. Muy buenas a todos. Otro mes por aquí. Cara sonriente. Muchas gracias, G de Rom, tío. Un crack ahí. Cinco meses ya. Gratitud total. Muchas gracias. Vale, pues... Superaos sin problemas. Vamos a empezar ya. Sí, voy a prender las cabañas porque quieras que no. Esto hay que aprenderlo. Voy a ir mandando más tropas para ayudar. Esta zona de aquí puede entrar en cualquier momento un... Un gilipollas. Y liándola, ¿eh? Yo espero que no lo haga, pero... Espero que no lo haga. No lo hagáis, por favor. Pero... Como poder, podría. Muy bien. Perfecto. Y nada, yo... Lo que hemos dicho. Voy a poner por aquí ahora... Supongo... A ver, igual me equivoco. Pero yo creo que... Vamos a poner de momento esto así. Y avanzar. En cuanto tenga dinero. Que ahora soy un tieso. Vale, pues... La... El almacén casi que lo voy a hacer ya, ¿eh? Casi que lo voy a hacer ya. Lo voy a poner aquí. Vale. Avanzo aquí. Y ahora ponemos el almacenaco aquí, topepinazo. Vamos a necesitar más piedra. O sea, más energía. Así sea. Perfecto. Vamos por aquí para adelante. Y ya está. Ya no se nos cuelan por aquí. Vamos a conquistar esto. Y... No lo voy a... No lo voy a... O sea, todavía no lo vamos a dar porque primero voy a pillar el almacén. Necesitamos un poco de madera. A ver si hacemos otro... Otro aserradero en breve. Seguimos. Tenemos 258. Nos queda mucho, mucho todavía. Hasta los 400 colonos. Así que toca esperar un poco. Dame un segundo. Aquí necesito más tropas. Para ir limpiando más... Con más efectividad. Esto lo voy a romper ya. Así pruebo lo de... Me cago la puta con la madera. Cojones. Con la entrada de 30 de madera no está tan mal en este punto. Día 13 ya, ¿eh? Tenemos que ir por la balista. Le voy a dar ya, de hecho. Y es un mapa con muchos pasillos y tal. Esto va a ser muy complicado de defender. Pero bueno... Ahí estamos. Mira lo que he hecho sin querer. ¡Uf! Vaya liada tú. Odio cuando viene un grupo de estos gigantes. Aparentemente de la nada. ¡Oh! Bueno, esto ya se termina de arreglar. Ya me ha empezado a fallar el... ¡Más, más! ¡Más, por favor! ¡Uf! ¡Susto, eh! Aquí hay que mandar tropas ya. Bueno, esto va bien, ¿eh? Esto va bien. Lo único que necesito sería... Ya que estoy... Más... Este hay que dejarlo aquí. Y ahora... Aprovechar hasta el más mínimo espacio. Vaya. Hasta el más mínimo espacio. Intentando no quedarme atascado. Yo solo ahí. ¿Vale? ¡Muy bien, chicas! Ahí que no se diga. Ya estamos sin comida otra vez. Ah, mira. Me están atacando por dos sitios a la vez. Siempre hacen la misma mierda, ¿eh? O sea, este juego está... Perfectamente calculado ahí, ¿eh? Para... Para joderte, ¿eh? Te atacan por un sitio para donde tú estás viendo. Y se escucha la alerta y tú te crees que es por donde estás viendo. Pero resulta que no. Que a la vez te están atacando justo. Casualmente, en el mismo instante, en otro sitio. Para que te despistes y te lo maten. No falla, ¿eh? Esto está hecho con mucha mala leche. Pero mucha mala leche. Bueno. Y cuidado que ya empiezan a venir los enchaquetados. Son súper guays. Son súper, súper guays. Ahí vamos. Muy bien. Venga, seguimos avanzando para acá. Ya tenemos molinos ahí preparados. Esta zona es la más peligrosa, diría yo, ¿no? Empiezan a venir ya... Los gilipollas hechos con maldad. Y como la madera todavía no me sale por los ojos, todavía no estoy haciendo cabaña. Yo de momento tiro para adelante. Bueno. Ya ahí no tenemos comida y todo. Comida vamos a sacar bastante en esta zona, ¿eh? Está muy bien. Seis. Si me das a elegir... Pues si me das a elegir tú dirás, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Seis o cuatro? No sé. No sé. Venga, voy a coger seis. Me ha dado por ahí. Estoy todo loco hoy. Estoy todo loco hoy. Bueno, día 15. Lo primero que voy a hacer ya... Aunque todavía no tenemos una economía precisamente buena... Va a ser colocar una balista aquí. ¿Vale? Para ir dándole caña a toda esta zona. Y tener esto protegido. Porque ya empiezan a venir muchos corredores y esto lo quiero yo... Tener para mí. Y esta zona de aquí también parece bastante amplia. Así que... Esto va a ser lo siguiente. Vamos a poner esto de aquí. Y empezamos a mandar tropas aquí. Para limpiar esta zona. Esta zona de aquí. A ver si podemos. Ahí estamos sin miedo. Para adelante. Desde aquí. Aquí. Y que no pase nadie. Y el siguiente aquí. A ver si pudiera ser... Que conquistemos todo eso. Yo creo que ya podríamos empezar a hacer cabañas. Ya me parece un buen momento. ¿Vale? Aunque vamos a necesitar mucha más madera, ¿eh? Mucha más madera. Oye, esto de aquí... Igual. Vamos a ir para acá a ver qué coño hay aquí. Voy a empezar a ver corredores por todos lados. ¿Un segundo almacén? Sí. Además, creo que lo puedo hacer ya. Sin más. Estoy pensando... Que esta zona... Una mierda. Porque aquí no... Yo lo quiero aprovechar por la comida. Entonces voy a hacer una cosa. ¿Vale? Antes de ponerlo. Voy a ponerme agresivo aquí. Vamos a limpiar esto y ponemos el almacén aquí. Agresividad. Y la siguiente... Otra exploradora aquí. Y ya no habría problema. Pero bueno, la balista ya está hecha. Podemos empezar aquí a traer un poquito más. Ahí vamos. Pues claro. Pues claro, hombre. ¿Te creías que no? ¿O cómo? Vale, guay. Y ahora sí. Almacén. Aquí. Protege esto ahí bien. Perfecto. Perfecto. A ver, estamos a día 16 de 18. Tranquilidad. Vamos ahí a conseguir más comidita. Y ahora más energía. Bueno, a ver. La energía ya vendría por aquí en camino. A ver si pudiéramos poner otro aserradero. Qué cabrón, ¿eh? Casi, casi consigo poner 13 aquí de madera, tío. Pero como digo siempre, el casi no cuenta, tío. El casi no cuenta. Avanza, anda, avanza. Avanzando. Ya, estamos con los enchaquetados de mierda. Otro más. Yo creo que aquí vamos a poner otra balista ya, ¿eh? En breve. Ahí está. Entra el dinerito. Y va a ir una por aquí. Hombre, lo suyo sería... Avanzar un poco más. Y mientras vamos a poner otra en otro lado. Por ejemplo, aquí. Aquí, por ejemplo. Muy bien. Bitch, shut up. Fuck up. Vale, yo juraría... Lo que pasa es que me lo he inventado. Que tenía un molino en camino. Pues se ve que no. Se ve que me lo he inventado total. Y que ni molino ni polla. Ni nada que se le parezca, siquiera. Pensaba que sí, pero se ve que no. Así que es lo siguiente que hay que invertir. Molino. 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 Por supuestísimo. A ver, claro. Con enchaquetados viniendo todo el rato es normal. Que nos estén cascando. Uf, vaya follón, tío. Esta zona ya se está poniendo peligrosa, ¿eh? Muy peligrosa. Esto ya se va a quedar así. Ahora seguimos avanzando, ¿vale? Pero de momento... Vale, pues aquí. Por ejemplo. Yo tengo que seguir avanzando ahí, ¿eh? Oh, más y más. ¿Estás seguro? Nada. Como hemos dicho antes, tío. No nos vamos a... No nos vamos a andar con mierda con la construcción. Y vamos a intentar construir por todos lados. En el más mínimo hueco, construir, construir, construir. Y eso, bueno, pues nos va a dar unos ingresos, ¿no? En eso consiste. El problema es que ya estamos a día 18. O sea, la horda viene ya. Y yo estoy aquí pues sin hacer nada, básicamente. Así que es lo que hay. Y yo estoy aquí pues sin hacer nada. 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 Y yo estoy aquí pues sin hacer nada.